¿Qué es la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Para inicio a nuestra reunión 318 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, le voy a pedir a nuestra Secretaria que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en Representación del Coronel PNP José Pérez Biminchumo, la suboficial Elena Uviluz. Presente. Comisario de Miraflores, Comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divincre Miraflores San Isidro y Lince, Comandante PNP Marco Antonio Montero Peche. Presente. Jefe del Departamento de Turismo en Representación del PNP William Tuestal Alférez Caterín Casas. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1 en Representación del Comandante PNP Emilio Valverde, el Mayor Oscar Flores. Presente. Comisario de San Antonio en Representación del Mayor PNP Eber Barrenzuela, el Alférez Manuel Cieza. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente y Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Presente. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Representante del Hospital Casimir Ulloa, la licenciada Erika Vigil. Presente. Directora del UGEL número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. Ay, que era un señor alcalde. Bien, muchas gracias. Vamos a darle entonces el uso de la palabra rápidamente al señor Augusto Bea García, el coronel Bea García, para que nos dé el informe de la semana. Ah, perdón, antes tenemos una juramentación. Me estaba olvidando de ese tema tan trascendente. Procedemos entonces con la juramentación. Invitamos al señor Ernesto Espinosa Belaunde, quien tomará juramento a cargo el doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores. Señor Ernesto Espinosa Belaunde, juramento a cargo el doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores. Señor Ernesto Espinosa Belaunde, que se le hace bien y leal bien. Señor Ernesto Espinosa Belaunde, que se le hace bien y leal bien. Señor Ernesto Espinosa Belaunde, que se le hace bien. Ahora sí, le damos el uso de la palabra al coronel Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, con informar al comité lo siguiente. Como parte de las 56 estrategias reunidas en Miraflores 360 grados, todos juntos por la Seguridad Ciudadana, la municipalidad entregó el día lunes 4 de septiembre para el patrullaje 69 motocicletas marca Suzuki de 155 centímetros cúbicos, equipadas e igual número de cascos motorizados con cámaras de video incorporadas y protectores de codo y rodillas, con una inversión de 992 mil 739 soles, lo que permitirá reforzar la seguridad en el distrito. Asimismo, el día miércoles 6 de septiembre, responsable de la Red de Voluntariado de Seguridad Ciudadana, Efraín Guagoloche Alvarado, participó en una reunión de trabajo con el grupo de la Red Soy Voluntaria impulsado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU y en donde en conjunto con otros representantes de distintos voluntariados del país se acordó desarrollar y mantener un canal abierto y constante comunicación entre la organización de la Red Soy Voluntariado, asimismo se quedó en realizar la primera capacitación el día 20 de septiembre en la sede del PNUD. Asimismo informo de que seguimos intensificando los operativos diferentes modalidades en el cual en su momento los jefes de área nos harán conocer. Seguimos reuniendo los días lunes a las 4 de la tarde con el Ministerio Público y la Policía Nacional con la finalidad de establecer criterios de coordinación en el trabajo propio en el campo funcional tanto del Ministerio Público como la Policía Nacional y la Municipalidad de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, como un tema complementario de este informe yo quisiera también aprovechar para mencionar que las motos se han puesto al servicio de la comunidad, las deben haber visto porque están realmente con una presencia notable en el distrito y estas motos que se han entregado vienen complementadas también con unas motos que vamos a entregar próximamente eléctricas que no tienen, digamos, ningún impacto ambiental que va en la línea de lo que estamos nosotros trabajando de la sostenibilidad. Todo esto puesto al servicio del patrullaje y la mejora de la seguridad. Sin perjuicio de eso, tengo que mencionar que han habido algunos hechos durante esta semana que sí me han preocupado. Entonces tenemos que ajustar nuestro patrullaje sobre todo en horario de madrugada. Tengo dos o tres hechos reportados ocurridos en la madrugada. En la franja de las, vamos a decir, desde las 3 y media de la mañana hasta las 6 de la mañana que parece ser una hora que los delincuentes están utilizando. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ello. De otro lado, el día miércoles asistimos con el coronel Augusto Bea García a la fiscalía, al Ministerio Público, y fuimos invitados por el señor fiscal Miguel Ángel Vegas Bacaro, ¿no? Miguel Ángel Vegas Bacaro, que es el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima. Nos invitó conjuntamente con otros alcaldes y otros representantes de municipalidades para evaluar lo que para nosotros ha sido la marcha de las dos fiscalías descentralizadas. O sea, más que evaluar, conversar y presentar resultados positivos y cómo se veían las cosas desde la Municipalidad de Miraflores. Esto en la línea de impulsar nuevas fiscalías descentralizadas distritales en otros distritos. La idea del señor fiscal de la Nación es que esto continúe. De hecho, después de que nosotros tuvimos las primeras dos fiscalías en octubre, hace ya dos años atrás, nos siguieron las municipalidades de Magdalena y de San Isidro. Y en la línea también se han puesto las municipalidades de Surquillo, San Borja, y hay otra más que creo que está por ahí, que está también yendo en esta línea, como hemos mencionado. De hecho, Surquillo y Surco también, ¿no? Bromeamos un poco, eran las tres S's. Surquillo, San Borja y Surco. Y de hecho, Surquillo ya entregó la llave de un local para, digamos, simbólicamente, para que dentro de los 45 próximos días se implementen también dos fiscalías en lo que es Surquillo. Nos gustaría a nosotros, y ese es un anhelo, estábamos esperando que llegue el presidente de la Corte Superior de Lima, pero no llegó. Y lamentablemente creo que no llegó por algunas discrepancias que han habido entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esas discrepancias, que a veces las hay entre autoridades, no deberían existir. Si me permiten un comentario libre, yo creo que no deberían existir. Uno tiene que limar discrepancias. Y lo que tenemos que buscar nosotros como autoridades siempre es poder integrar y poder hacer que entre nosotros nos potenciemos. Cuando nos tocó hacer la presentación, porque fue muy generoso el señor fiscal, Miguel Ángel Vegas, hicimos una exposición con un PowerPoint que habíamos llevado y mostramos cómo se había desarrollado lo que fue un proyecto hace dos años atrás y que hoy día ya es una realidad. Todas las bondades que esto puede tener, cómo también ha crecido la carga procesal, en definitiva, eso lo hemos conversado también con los señores fiscales y las cosas que se hacen para la coordinación. Se mencionó las reuniones de los días lunes que se tiene con la Policía Nacional, el Serenazgo y la Fiscalía para poder coordinar y concertar la marcha del trabajo conjunto que se está teniendo. También se mencionó cómo estábamos nosotros vislumbrando el futuro y qué cosas creemos que deberían hacerse para mejorar todavía el servicio a los ciudadanos. Hay un pedido de los fiscales que operan aquí en Miraflores para ver si puede haber una tercera fiscalía. Nosotros hemos dicho que tenemos la voluntad para poder hacer el esfuerzo del caso y también se está evaluando desde el lado del Ministerio Público. También el Ministerio Público evalúa posibilidades de poner una fiscalía mixta o de buscar también temas de prevención del delito. O sea, yo creo que el futuro de las fiscalías es poder descentralizar más su labor porque se ve que hay eficiencia, hay conocimiento, hay inmediación y que eso trae buenos resultados. Cosas tan simples como por ejemplo de ocurrencias en las calles que a veces para el ciudadano o para cualquier persona no es muy agradable ver un cadáver. El hecho mismo de tener esa cercanía hace que también, por ejemplo, el levantamiento de un cadáver sea mucho más rápido o la atención de los casos emblemáticos o las cosas que se vienen realizando, dando. Y hay un tema que es muy importante para mí como apreciación. Veo que esto lo que está haciendo es posibilitar una mejor cultura de denuncia. Hay un ámbito más para denunciar y muchas veces también para poder instruir a las personas que tienen alguna preocupación en cuanto a temas de ocurrencias que se han dado en el distrito. Entonces, todas estas cosas tienen un valor significativo para lo que es el tema de la seguridad ciudadana en nuestra comunidad. Quería resaltar esto porque creo que son las dos noticias más relevantes en cuanto a seguridad ciudadana. La entrega de las motos, casi 70 motos puestas a disposición de la comunidad con los protectores para los serenos y con cascos muy modernos, con las cámaras en la parte alta, solamente las han visto ustedes ya y han visto también las cámaras y los cascos que se les ha dado a los serenos. y la otra situación es la reunión que tuvimos. Hay que resaltar que me hace recordar a Augusto Vega que a los serenos hace algún tiempo se les ha dotado de chalecos antibalas también. Y entonces, todas las personas que están saliendo en el patrullaje están saliendo con chalecos antibalas. Es parte de la protección, no solamente de unas rodilleras o coderas por si se caen o pasa algo, sino también el tema de los chalecos antibalas. Entonces, seguimos avanzando, seguimos viendo la posibilidad de fortalecer nuestra seguridad en el distrito desde una perspectiva de la prevención y siempre lo he dicho yo porque me consultan los periodistas de cómo se trabaja acá. Yo he dicho que se trabaja hermanadamente con la Policía Nacional porque es la Policía Nacional quien tiene una serie de facultades que el serenazgo no tiene. El serenazgo tiene algunos otros recursos que se ponen a disposición y se fortalece la seguridad ciudadana. Lo mismo pasa con todos los otros actores de esta comunidad de lo que es el CODISEC porque entre nosotros todos nos fortalecemos. Cada persona que está acá sentada en esta mesa tiene un rol y ese rol se ha puesto al servicio de la ciudadanía y es por eso que Miraflores tiene los resultados positivos que tiene no significa que no vayan a haber ocurrencias. Eso sería un pensamiento absolutamente irreal. Lamentablemente ocurrencias hay pero lo que tenemos que hacer es minimizarlas y nuestro concepto es tolerancia cero a la delincuencia. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido para que cada vez Miraflores sea todavía un sitio más seguro del que ya hemos logrado. muy bien no sé si alguien quiere hacer un comentario sobre estos anuncios si no hay comentarios seguiremos entonces con el curso normal de nuestras reuniones le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Jorge Maíño. Muchas gracias señor alcalde señores integrantes de este comité invitados presentes ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv muy buenos días para dar cuenta de la producción policial correspondiente a la semana desde el viernes pasado que fue primero de septiembre el día de ayer jueves 7 por a cargo de la comisaría de Miraflores durante la semana se han realizado 14 operativos policiales con el apoyo del personal de serenazgo en dos horarios en mañana y en la noche horas puntas horas en que hay mayor afluencia de de personas pues que puedan atentar contra el patrimonio de los vecinos de Miraflores producto de los servicios se ha podido capturar en flagrancia a nueve personas seis de ellos por hurto en tiendas por departamento dos por hurto de accesorios y uno por estado de ebriedad asimismo en los operativos se ha logrado la intervención de tres personas requisitoriadas dos por faltas contra la persona y uno por omisión a la asistencia familiar por temas de servicios el fin de semana no se realizó el operativo alcoholemia como como usted indicaba señor alcalde han habido eventos lamentables esta semana bueno uno uno que ha sido bastante se podría decir nos ha golpeado tanto a la gerencia de seguridad ciudadana como a la policía hemos realizado la reunión correspondiente con la gerencia para como usted dijo crear estrategias ya se han creado nuevamente hemos retomado un servicio de amanecida que estábamos realizando y esperemos pues que que este servicio que hemos retomado que son los días jueves, viernes, sábados y domingos de sus frutos como lo estaba dando ¿no? lo suspendimos en vista de las fiestas patrias y algunos servicios que hemos tenido propios de nuestra función pero estamos retomándolo con la finalidad de mejorar la prevención durante las horas de madrugada que son las las que están estamos siendo golpeados por los por las personas por los delincuentes que hacen su paso en Miraflores eso sería todo señor alcalde bien eso habría que complementarlo con con una estrategia con Suruno con emergencia Suruno yo quisiera que después puedan poder hablar ya de manera más más ejecutiva tanto la comisaría de la zona central como con la gerencia de seguridad ciudadana y Suruno porque hay zonas donde un táctico de Suruno podría servirnos muchísimo para uno prevenir o sea lanzar un mensaje y dos no sólo lanzar un mensaje sino también lograr que si es que hay alguna ocurrencia se puede actuar muy rápidamente después yo quisiera hacer alguna coordinación con ustedes para poderles dar algunos detalles específicos muy bien vamos entonces a lo que es la información de la comisaría de San Antonio hoy no tenemos al mayor comisario entiendo que está pasando algunos exámenes está con permiso también señor alcalde buenos días miembro del CODICEC vecinos que nos siguen por mirar buenos días si así es nuestro señor comisario de San Antonio no nos puede acompañar el día de hoy por motivo que se cuenta preparándose he pedido permiso para el examen de ascenso bueno con lo que responde a la semana de primero al 7 de septiembre con los operativos en la comisaría de San Antonio se han llevado ocho operativos tenemos un aproximado de 500 personas intervenidas tenemos un detenido un detenido tendero en el bonde Benavides tenemos dos personas requisitoriadas una persona por TIP y el otro por lesiones graves también tenemos un una persona intervenida por alcoholemia que es el resultado del dosaje estílico diopositivo tenemos dos tenderos capturados en el bonde Benavides y en el bonde La Aurora asimismo también un vehículo requisitoriado que se encuentra solicitado por deuda así es que fue intervenido en la avenida Roque Boloña con Tomás Marzano bueno con lo que corresponde a la seguridad de la comisaría de San Antonio hemos visto por conveniente como ya lo llevamos tiempo llevando de esta manera viendo los índices delictivos de las semanas anteriores como tenemos reducción de reunión con Serenazgo vemos intensificar el patrullaje en esa zona por ejemplo lo que significa hemos tenido quizás problemas ilícitos en la avenida Benavides en la cual ya llevamos cierto tiempo el patrullaje constante al inicio por ejemplo de de lo que es este tiendas farmacias y de la misma manera el cierre pues no aproximadamente 22 con 30 23 horas lugares de donde se expiden comida rápida por ejemplo Quentag y todas esas cosas el patrullaje es constante en ese momento en el momento del cierre ya que viéndose la manera y la forma de trabajar de los delincuentes estos ilícitos se vienen llevando al término del día al momento del cierre de los locales como son las farmacias entonces se ha coordinado con con escuadrón de emergencia sur 1 para que el patrullaje sea constante pues no tenemos un vehículo también de escuadrón que hace puesto táctico en la en la en la en la para cualquier eventualidad o cualquier ilícito hacer el apoyo de la comisaría pues no así es nada más bien agradecemos al alférez Manuel Cieza por su intervención y yo creo que ahí tenemos que seguir insistiendo con los temas de tenderos veo que constantemente se siguen dando estas cosas cosas es tengo la sensación de que el tendero siente que puede seguir impunemente robando entonces hay que reforzar la relación con con las entidades que están siendo visitadas por los tenderos para ver que otros mecanismos podemos lograr de manera tal que la policía no tenga que estar interviniendo expost sino que esto sea una situación que esté más controlada eso por un lado por otro lado el vehículo este que fue requisitoreado estaba estacionado en una vivienda como fue como fue el tema lo que corresponde al vehículo es un vehículo Cherolet de placa de placa C5C419 fue intervenido en la avenida Roque Boloña con con Tomás Marzano son intervenciones de rutina estaba circulando o estaba circulando circulando lo que corresponde al patriaje patriaje motorizado de San Antonio tienen la orden expresa del comando que que se tienen que intervenir las 24 horas del día las personas que de repente se encuentran sospechosas vehículos que encuentran de manera de repente en una actitud que no corresponde a una normal se le tienen que intervenir entonces por el sistema que tenemos ahora en las computadoras inteligentes en los patrulleros se pasa su pantalla por el sistema que tiene la policía y arroja lo que es el resultado positivo se puede verificar y se interviene el vehículo y se procede llevar a la comisaría para hacer las diligencias que corresponde bien dicho sepas el día miércoles perdón el día lunes de esta semana se hizo también un operativo en la avenida del ejército con la intervención de los miembros de la comisaría central de aquí en Miraflores estuvo también el comandante Maguiño comandando este operativo yo lo que quisiera pedir es que los operativos continúen continúen y que se nos podamos trasladar a hacer un operativo en la zona de Benavides de repente corresponde a la jurisdicción de San Antonio pero hacer un operativo en la zona de Benavides donde hay algunas personas que están ofreciendo sus servicios de motos lineales quisiera que hagamos un operativo ahí de manera tal que desincentivemos o golpeemos a estos señores con este servicio informal el otro día una persona me decía que esto se estaba convirtiendo en un modus operandi muy común en Lima en general y otra persona me comentaba a raíz de esta conversación que para haber salido del estadio monumental algunas personas como había mucho tráfico se montaban en motos lineales alguien les ofrecía el servicio para una cantidad de dinero y lo sacaban desde el monumental hasta una zona donde había una circulación más fluida o habían dejado sus autos o pasaban taxis imagínense como eso que pasa en un partido se termina convirtiendo en una manera de transportar a las personas porque les ofrecen más rapidez para llegar al destino o como fuese la gente que toma las motos lineales en la zona del óvalo los cabitos muchos de ellos vienen hasta hasta paseo de la república para poder tomar la conexión con el metropolitano otros siguen hasta el arco entonces esta gente estos conductores de motos saben que hay un mercado cautivo ahí pero es totalmente informal entonces tenemos que atacarlo y además también hay que chequear cómo están esas motos porque ya sabemos que las motos se utilizan para la comisión de ilícitos muchas veces no siempre pero sí muchas veces entonces tengamos eso en cuenta por favor muy bien hasta acá alguna intervención de algún miembro del comité distrital de seguridad ciudadana veo una mano levantada la arquitecta Sara Santillán que no ha dormido en la noche porque hubo una alerta de tsunami buenos días señor alcalde integrantes del codicec y vecinos de mira tv justamente eso quería comunicar que anoche a las 11 y 45 en la ciudad de méxico en la ciudad de chapas se originó un sismo de gran magnitud de 8.2 lo que determinó que la dirección de hidrografía y navegación de la marina de guerra solicitara la activación de la alerta de tsunami en todo el litoral peruano eso lo estuvimos monitoreando con augusto vega aunque es a través de la central de alerta miraflores y ya a las 4 14 de la mañana ya la dirección de hidrografía y navegación comunicó que se cancelaba la alerta de tsunami entonces eso quería hacer de conocimiento de todos que hemos estado monitoreando este evento hay que estar atentos porque no hay que ser a veces mal agüero ni mucho menos pero en varios lugares del planeta en varios lugares del Perú se están produciendo sismos muchos de gran magnitud entonces hay que estar atentos sobre todo en lo que corresponde a la prevención y ahí tendremos que ponerle la vista a nuestros 14 contenedores soterrados hay que siempre tenerlos en orden yo sé que están así pero de todas maneras una última revisión siempre es bueno es algo yo prefiero pecar por exceso que pecar por falta entonces por favor chequeemos esto hoy día hay que buscar que los que los contenedores estén totalmente en orden hay que hacer una revisión dicho ese paso nosotros tenemos llaves distribuidas de los contenedores hay algunas personas que tienen esta responsabilidad civiles pero también hay un juego en la compañía de bomberos número 98 y también hay un juego que tengo yo por si acaso si hubiese algo sabemos puede pasar que alguno de los responsables o no llegue o esté dañado o cosas por el estilo por esas razones es que hemos distribuido las llaves en esa línea la responsabilidad principal está en lo que es nuestra subgerencia de defensa civil sin perjuicio de las otras distribuciones que hayamos hecho ¿de acuerdo? muy bien hasta acá alguna pregunta alguna duda algún comentario ¿no? si le damos el uso de la palabra al señor comandante de la compañía de bomberos número 28 buenos días a todos quería compartir con ustedes dos puntos primero quería presentar al capitán Hugo Menchola quien me está acompañando en esta gestión como segundo jefe de la compañía de bomberos de Miraflores y en segundo lugar al comandante Martín García que está a mi espalda que nos acompaña como jefe de brigada la brigada que involucra a Miraflores también comprende a San Borja Surco y la Molina y bueno como tercer punto quería compartir con ustedes también un poco lo sucedido en la última semana en relación a las emergencias que se han presentado y que hemos atendido hemos tenido 80 atenciones 58 de esas han sido médicas 15 han sido accidentes vehiculares y 7 rescates el último rescate fue el día de ayer con una mujer que por problemas personales intentó quitarse la vida y felizmente pudimos actuar en conjunto con otras instituciones y persuadirla y no llegó a mayores básicamente la idea es también semana a semana compartir con ustedes la evolución un poco de las atenciones que hacemos y en todo caso comentar si hay alguna que sea resaltante gracias muy bien muchas gracias al comandante Ernesto Espinosa recientemente juramentado pero que ya desde la semana anterior está muy muy activo con todas las responsabilidades que le corresponden un saludo también a los miembros de la compañía a quienes conocemos al señor Menchola al señor García son amigos de la casa también y hemos trabajado muchas cosas juntos la idea es seguir en esa en esa senda de trabajo y fortalecer cada una de las instituciones y sobre todo el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana he visto muy muy activa la compañía en los últimos días también varias varias intervenciones las ambulancias están funcionando bien tenemos dos unidades médicas la ambulancia está funcionando bien la máquina médica ya por los años que tiene en servicio y por la intensidad de uso la tenemos en verdad cuidándola un poco porque como le digo ya cumplió su vida útil entonces felizmente tenemos el proyecto de participación ciudadana que ganamos el año pasado y estamos tomando justamente las medidas para poder ya hacer la realidad un equipo una unidad médica que reemplace a esta pero sí ya en verdad está el final de su vida útil y por eso estamos un poco complicados con las atenciones yo hasta donde recuerdo la semana pasada creo que hablamos de esto había algo que tenía que ser aprobado por el Ministerio del Interior unas fichas que estaban en manos de ellos entonces la idea era saber cuánto se había avanzado porque la voluntad de poder cumplir con este encargo participativo es una voluntad que está vigente pero cuánto ha avanzado el Ministerio con su tema en términos prácticos nada hemos hecho una gestión tenemos una reunión el martes básicamente porque esto está en manos del Ministerio efectivamente hay una oficina especial que tiene este documento y estamos yendo a reuniones con ellos para ver de qué forma puede acelerarse este trámite final para poder ya concretar la operación de adquisición de la máquina yo quisiera entonces pedir que hagamos un doble un doble trabajo vamos a hacer un efecto tenaz acá ustedes por su lado y nosotros por nuestro lado le voy a pedir a nuestro secretario técnico que prepare una carta también al Ministerio del Interior a la dependencia pertinente para que se pida pues que esto se apruebe dentro del término que corresponde y con las condiciones que tiene el propio Ministerio no queremos que esto sea ningún tipo de situación de privilegio pero tampoco podemos dejar que se diluye en el tiempo algo que además es parte de un compromiso y lo que quiero también dejar sentado con toda claridad es que no es que la Municipalidad no quiera cumplir queremos cumplir pero tenemos que pasar por esta aprobación podría parecer de cara a los vecinos y también aprovecho para mencionarlo a los vecinos que nos están viendo a través de las ondas de Miratebella además las juntas vecinales que se encuentran presentes acá que podría parecer que no hay una voluntad todo lo contrario existe la voluntad pero estamos dependiendo de la aprobación de esta ficha por parte del Ministerio del Interior entonces seguiremos haciendo lo que nos corresponda para poder lograr este resultado me pide el uso de la palabra el señor Augusto Vega García no solamente para agradecer al alcalde de que se ha nombrado específicamente para este tema el señor Jorge Sánchez de la Central Alerta Miraflores que todos los lunes está yendo al Ministerio para ver cómo está la documentación y efectivamente como dice Ernesto está en CUAP todavía no hay un avance claro muy bien ¿todos saben lo que es CUAP? yo pregunto esto porque no o sea está digamos vamos a hablar en cristiano está pendiente ¿no? los funcionarios públicos tenemos a veces una deformación y también digamos la policía hay jergas los abogados hay jergas entonces no hay que usar las jergas porque los ciudadanos de repente no nos no nos entienden hay que usar el lenguaje de Cervantes hay que tratar de decir las cosas como son pero sí para reiterar el tema está pendiente y está pendiente en el Ministerio del Interior ¿de acuerdo? hay que hacer la fuerza del caso veo que el señor coronel Augusto B. García ya ha tomado cartas en el asunto pero le pido que le pongamos todavía más énfasis al tema y lo mismo le pido a Ernesto Espinosa que la compañía de bomberos también hagan las debidas gestiones ¿no? las debidas gestiones para que esto pueda salir adelante sí es correcto señor alcalde de hecho estamos en esas gestiones y nosotros por supuesto reconocemos el apoyo de la municipalidad y la ayuda que nos está dando en este proceso ¿no? bien muchas gracias muchas gracias vamos entonces si no hay alguna intervención en mesa en estos momentos le daríamos el uso de la palabra al señor representante de la Divincri para que nos comente cómo han tenido el trabajo esta semana señores integrantes del comité muy buenos días durante esta semana se han tenido dos intervenciones por personas requisitoriadas una por tráfico ilícito de drogas y la otra por estafas así mismo se viene desarrollando la labor que es propia de nosotros la investigación y durante las días los parte del día y la noche se viene también apoyando en lo que es el patrullaje preventivo con los vehículos que nos nos ha proporcionado la municipalidad por el convenio señor alcalde bien ¿hay algún tema de relevancia que hayan ustedes trabajado esta semana que hayan podido investigar o son todos temas de rutina son prácticamente de rutina señor alcalde no ha habido un tema de relevancia ok muy bien vamos entonces a tenemos tenemos este algún tiempo vamos a comenzar con los jefes de área informe el caso mientras que el señor pinzas va a tomar su ubicación vamos a proceder a un punto que está aquí en la agenda que es la aprobación de la tercera reunión descentralizada para este año el 15 de septiembre se propone el parque Correa Elías en la avenida Angamos oeste cuadra 11 y general Córdoba cuadra 4 estamos proponiendo esta esta locación repito el parque Correa Elías si no hay observaciones procederíamos a votar aquellos miembros del comité distrital de seguridad ciudadana que estén de acuerdo en llevar a cabo la próxima semana una reunión descentralizada en el parque Correa Elías sirvanse de expresarlo en señal de conformidad se aprueba entonces por unanimidad de votos muchas gracias tenemos reunión descentralizada para la próxima semana muy bien ahora sí señor pinzas buenos días señor alcalde integrantes del CODICEC y vecinos que nos siguen por Mira TV en los recientes días como es conocimiento de todos los presentes se siguen llevando a cabo los operativos diarios que brindamos en el distrito como son basta de engaños detección de parantes apito recuerde y todos los que ya son conocidos aparte sabemos de que el trabajo de serenazgo es siempre la de vigilar prevenir disuadir atender a los vecinos a los visitantes al distrito y así como apoyar los operativos de la policía nacional dentro del trabajo que hemos hecho con la comunidad educativa hemos visitado el colegio Alfredo Salazar donde hemos tenido una muy agradable reunión con los alumnos de nivel primario de los grados de cuarto quinto y sexto a quienes se le ha dado consejos de seguridad personal y se ha repartido la cartilla de protección escolar la campaña de prevención de robo de vehículos y accesorios la realizamos en forma itinerante en las distintas calles del distrito repartiendo volantes y a la vez a los conductores que encontramos dentro del vehículo le damos recomendaciones personales sobre su seguridad aquí vamos a observar un video de 20 segundos por favor en la cuadra 9 de la avenida Cuba y Jesús María sacaron una bola de acero casi del tamaño de un mouse de computadora y la lanzaron contra la luna que protegía este local de ventas de una inmobiliaria observen el tamaño del objeto con el que quebraron el vidrio templado es partido el vidrio los sujetos lo tiraron abajo e ingresaron para robar bien lo que quiero mostrar con este video es que los delincuentes ahora están alternando el uso de la comba contra las mamparas y utilizando una esfera de acero esto ha sido en el sitio de Jesús María y nosotros aquí en Miraflores continuamos visitando los locales que presentan mamparas con esta clara vulnerabilidad para darles las recomendaciones de seguridad del caso también estamos en la revisión de cajeros automáticos este es un trabajo muy dedicado que estamos haciendo casi en forma diaria tanto así que contamos ya con la amabilidad de los vigilantes privados y los trabajadores de los empleados de las agencias bancarias porque saben que el trabajo que estamos haciendo es minucioso ponemos en práctica las instrucciones y recomendaciones que el año pasado recibimos del personal de la asociación de bancos de las bancas revisando tanto las ranuras de la expedición de tickets expedición de dinero de ingresos de la tarjeta y así como el teclado y el monitor que todo esto son objetos de modificaciones por parte de los amigos por parte de los amigos de los ajeno seguimos de los ajeno 11 y 40 de la mañana un campista corre para el marido de los amigos de los amigos de los amigos en otro distrito de los amigos en el cercano de Lima hace un poco más de una semana que como siguen buscando los delincuentes a atentar contra los campistas de monedas extranjeras por eso que acá en Miraflores todos los días estamos supervisando y dando las recomendaciones a los campistas para evitar que sean objetos de algún atentado y sobre todo tomen conciencia de la seguridad personal que deben tener en todo momento trabajando en equipo trabajando en grupo no no este aislándose para que puedan ser este blanco de estas personas como repito esto ha sucedido en el cercano de Lima hace un poco más de una semana y lo pongo como un ejemplo de lo que debemos prevenir en todos los distritos no solo en Miraflores el óvalo Gutiérrez señor alcalde estamos poniendo especial énfasis en el trabajo del óvalo Gutiérrez se estableció un dispositivo de servicio que ya se venía poniendo en práctica lo estamos mejorando reforzando poniendo más empeño con un sereno táctico en la parte superior del óvalo una moto que constantemente está rondando el perímetro y las calles aledañas en horas de la tarde reforzamos con un segue que viene por el parque Juan Alarco de Danmer la presencia a las 24 horas de un patrullero del escuadrón de emergencia Lima Sur 1 y también estamos realizando operativos inopinados apoyando al personal de fiscalización de la municipalidad de Miraflores y en coordinación con serenazgo de la municipalidad de San Isidro estamos en forma inopinada llegando y con apoyo también de la policía nacional interviniendo a estas personas que compran ropa usada a inmediaciones del óvalo Gutiérrez respecto a la instrucción del personal seguimos realizándola en horas de formación y también en un horario predeterminado buscando en todo momento la concientización del personal de serenazgo sobre el importante rol que deben desempeñar en la seguridad ciudadana del distrito en cuanto a las intervenciones tenemos en la cuadra 4 de la calle general Córdoba un sujeto fue sorprendido tratando de robar accesorios de un vehículo intervenido inmediatamente por serenazgo y el apoyo inmediato de la policía nacional también se encontró en la playa La Pampilla abandonada una tabla de surf fue ubicado el propietario y entregado sin que sufriera algún daño la tabla y quedó muy agradecido el propietario así mismo se intervino en la cuadra 2 de la avenida enangamos a una persona que estaba manipulando los teléfonos públicos que estaban en mediaciones el personal de serenazgo lo pudo observar le hizo un seguimiento pidió el apoyo a la policía y fue intervenido y llevado a la comisaría de Miraflores respecto a la parte del descuido vecinal en esta semana solo hemos encontrado un vehículo pero que escandalosamente estaba con la puerta miren como estaba abierta invitando a los amigos de lo ajeno que puedan hacer de las suyas ¿invitando? ¿o ya habían pasado los amigos de lo ajeno? no, no absolutamente cuando salió la persona del inmueble verificó todo y estaba conforme señor alcalde ¿eso fue el día del partido? eso ha sido el día 3 de septiembre hay algunas personas que después del partido se olvidaron hasta de sus casas seguramente o estaría pensando eso es todo señor alcalde por ahí bien, muchas gracias ahí el tema del óvalo Gutiérrez tiene un especial interés de cuidado hay que seguir con aquello y ahora que veía también el trabajo que se está haciendo para revisar los cajeros que es un trabajo que se hace en todas las áreas donde hay cajeros me gustaría que le podamos hacer llegar a Svank una suerte de resumen de los lugares donde se han revisado los cajeros y lo que se ha encontrado sea bueno sea malo o si no se encontró nada que sería hemos hecho esto en prevención pero gracias a Dios no hay problema alguno si hubiese algún problema es decir el problema que hemos detectado es esto es una zona vulnerable para que ellos también pongan de su parte hay una buena relación con hay que seguirla cultivando entonces le quisiera pedir al señor gerente de seguridad ciudadana que por favor a través suyo vaya esta esta comunicación con el resumen de lo que se ha hecho muchas gracias lo que le indicaba señor alcalde es que en lo personal tenemos comunicación directa telefónica con el señor Giovanni Piclin que justamente que coordina esta situación y le avisamos cualquier este novedad y ya le han enviado este resumen no, no, no por eso entonces eso es lo que estoy pidiendo muchas gracias señor Carrera tiene el uso de la palabra buenos días señores miembros del comité señor Pinzaz ya que usted tiene muy buena relación una consulta las águilas negras tenían por costumbre tener un equipo de motos y de patrulleros en mi recuerdo ellos vienen a Miraflores revisan sus cajeros porque es la asociación de bancos la asociación de bancos tiene su caja y ellos hacen su grupo yo como muchos vecinos me están diciendo sería bueno tener una buena relación con ellos y decirles su presencia sería importantísima en un distrito tan internacional como el nuestro la presencia de ver en la noche sobre todo en sus cajeros en sus bancos a sus motos o a sus carros es una sugerencia que a ver si podría usted encajarla con ese contacto que tiene la relación existe señor Carreras los motorizados de las Águilas Negras que pertenecen al escuadrón de motos de las Águilas Negras constantemente están acercándose ellos por la modalidad de trabajo que tienen determinan zonas que se denominan grupo de bancos donde hay agencias de bancos agrupadas y ahí envían las motos y controlan al personal que está de servicio o sea los vigilantes privados que están en la puerta de las agencias bancarias inclusive les firman una libreta al menos se les ve a ellos que están viniendo bien muchas gracias vamos entonces a liberar al señor Pinzaz y le damos el uso de la palabra al señor Ballenas para que nos informe los temas relacionados con el área número 2 buenos días señor alcalde señor representante del Codicet vecinos que nos siguen por Miratebet el área 2 en la semana del primero al 7 de septiembre ha realizado las siguientes actividades actividades de acercamientos a los vecinos se repartieron volantes con la indicación la violencia se mide deténla a tiempo se orienta a 30 madres de familia visitando los parques Raimondi Meritón Porras con la finalidad de que estén prevenidas e identificar situaciones de riesgos o de peligro en la campaña basta de engaños se orientó a 22 personas acudando a los parques Raimondi Meritón Porras Parque del Amor haciéndoles entrega de los trípticos con la temática cómo prevenir la extorsión con los números de la central de Aleta Miraflores como también de la comisaría del sector con la afinidad de prevenir algún tipo de ilícitos esta semana se evitó a 10 propietarios del edificio del edificio Núñez Balboa cito en la avenida Núñez Vasco de Balboa 248 haciéndoles las recomendaciones generales para que eviten ser víctimas de distintas modalidades ilícitos y charlas también se les indicó charlas de primeros auxilios a cargo de los paramédicos de Miraflores haciéndoles entregas también de los números telefónicos de la central Aleta Miraflores como también de la comisaría del sector actividades preventivas se orientó a 35 a 35 camistas del área 2 verificando sus chalecos así como el uso de su pulsador de alarma esta semana se invitó 8 restaurantes de comida rápida orientando a 24 trabajadores sobre el uso del sistema de manejo de la alarma silenciosa POS entregándole también volantes con los teléfonos de la central de Aleta Miraflores como también de la comisaría del sector operativos en conjunto esta semana se han hecho operativos de motos lineales hemos realizado dos operativos el día 2 y 4 de septiembre en la avenida del reducto cuadra 12 intervenidos 62 motos sin novedad esta semana hemos visitado tres obras de construcción verificando antecedentes y recitorias a 83 trabajadores dando cumplimiento a la ordenanza 471 encontrando sin novedad operativos diarios operativos de malecones y acantilados orientando al retiro de personas de mal vivir verificando la existencia de forados realizado la limpieza respectiva de los malecones de la reserva malecon armendariz bajada balta sin novedad operativos de recicladores se retiró un total de 13 recicladores que se encontraran rompiendo bolsas con residuos sólidos en los siguientes que en los siguientes Alganfores Santa Isabel San Martín operativos de comercio ambulatorio orientando al retiro de 11 ambulantes en las avenidas y calles del área 2 operativos de orden y control se retiró un total de 20 personas consumiendo bebidas alcohólicas la calle Beavista San Ramón Bajada Balta operativo de parantes con base de cemento se recoge un total de 16 parantes que obstaculizan las vías públicas operativos de lavado de carros se intervino a un total de 7 lavadores de carros orientándolo y combinándolo al retiro operativos de taxistas dormitando se orienta a un total de 21 conductores la calle Balta Jorge Chávez Libertad servicios dispuestos por la sugerencia seguimos cumpliendo los servicios dispuestos por las sugerencias en los parques Puente Meizo Pintores Pasaje Porta seguridad en las iglesias colegios y capillas se brinda la seguridad en entrada y salida de los alumnos de los colegios como también en las iglesias y en las capillas se realizó operativo integrado con el distrito de Barranco se recorrió las calles y avenidas principales de Miraflores y Barranco con el dicho operativo se realizó el día 6 de septiembre a horas 18 y 45 a 21 y 15 esta semana se dedicó 18 cajeros automáticos en busca de dispositivos clandestinos no se recitaron novedades se reforzó con la seguridad en los lugares que transmitieron el evento deportivo del Perú Bolivia así como también Perú Ecuador en las calles de mayor fluencia San Ramón Diagonal Larco Chel intervenciones con capturas estas semanas el área 2 ha tenido dos intervenciones con capturas la primera sábado 2 de septiembre a las 0026 se interviene en el cruce el 28 de julio con la avenida Largo a dos sujetos con Daniel Contreras Vargas y Félix Pintado López el cual minutos antes entraron al domicilio de San Martín 326 hurtando dos aros de magnesio estando presente el agraviado el señor Edgar Rivelet Gutiérrez fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles 6 de septiembre horas 16 y 25 se capturó en la calle Cantuarias a un sujeto identificado como Bernardo Alcedo Damián el mismo que se intentó darse la fuga hurtando un celular del restaurante Haití ubicado en la calle de una cuadra 1 así mismo cuando se le revisaron sus pertenencias se encontraron tres celulares más se fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores instrucción al personal los días miércoles y jueves se dio instrucción al personal se hizo conocer la incidencia de lectiva de la semana la actitud proactiva cumplimiento de las diferentes ordenanzas municipales el buen trato al vecino y al visitante eso es todo señor bien muchas gracias alguna pregunta con relación a lo informado si no tenemos preguntas vamos a darle el uso de la palabra al señor Eduardo Valenzuela que es el jefe del área número 3 para que de manera concisa nos puede poner lo visto durante la semana buenos días señor alcalde teniente del comiset vecinos que nos siguen por primera TV el área 3 durante la presente semana ha realizado el siguiente trabajo se ha realizado el operativo integrado con serenado de surgío patrullando las fronteras y reforzando la seguridad en ambos distritos se ha apoyado a las entradas y salidas de los alumnos de los colegios del área 3 así como las parroquias e iglesias se continúa brindando el apoyo al personal de fiscalización en la colocación de infracciones por ruidos molestos habiéndose impuesto hasta la fecha 63 stickers en todo el área 3 charlas de orientación continuando con la campaña basta ya de engaños se ha orientado a 34 madres de familia y trabajadoras del hogar en los diferentes parques se visitó a los cambistas verificando que sus chalecos y pulsadores se encuentren operativos y orientándolos a que en todo momento se encuentren prevenidos para evitar cualquier ilícito así mismo se ha visitado 24 obras de construcción orientando a los vigilantes que en todo momento se encuentran atentos entregándoles volantes con los números telefónicos de la central del supervisor y de la comisión de San Antonio los servicios dispuestos por la sugerencia se refuerzan los puentes del área 3 con la finalidad de evitar el comercio ambulatorio la presencia de mendigos y evitar raqueteos los operativos diarios se ha visitado locales comerciales farmacias hoteles y veterinarias verificándose que los POS se encuentran operativos diariamente se realiza el operativo de verificación de mamparas en los locales comerciales en todo el área 3 se verificó 17 cajeros automáticos de los diferentes bancos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos se orientó al retiro a 21 personas dedicadas al reciclaje informal en las diferentes avenidas y calles enviando 6 bolsas a la compactadora se intervino a 16 personas con vales y trapos realizaban el lavado de vehículos así como a 15 taxistas que se encontraban dormitando en las avenidas principales y parques del área 3 se han recogido 22 parantes que obstaculizaban la vía pública se ha realizado el operativo orden y control en las avenidas calles y parques para evitar la presencia de personal de mal vivir así como libadores de licor en la vía pública diariamente se realizan operativos de motos lineales en el óvalo y guereta orientando a las personas que se dedican al colectivo informal en salvaguarda de la vida de las personas que pretenden abordar las referidas motos operativos con la comisión de San Antonio se ha visitado una obra de construcción con apoyo del personal de la comisaría de San Antonio verificándose un total de 72 trabajadores pasados por la pantalla sin novedad se han realizado 6 operativos de motos lineales interviniéndose un total de 52 motos derivándose 11 a la comisaría por falta de documentos charlas al personal se impartió instrucción al personal del área 3 haciendo reconocer las novedades suscitadas durante la semana recomendándose el buen trato al público y que se encuentren en todo momento prevenidos vigilantes y atentos con la finalidad de realizar un servicio deficiente esto es hasta el momento señor alcalde muy concretamente muy bien muchas gracias alguna pregunta alguna intervención con relación a lo explicado por el señor Valenzuela no tenemos entonces preguntas con relación a esto queda liberado me están informando en este momento que hay un grupo de policías que acaba de bajar de un bus por la tropas en diagonal cuadra 1 que tenemos comisario de repente usted sabe este tema hay una información de que integrantes del SUTEC van a hacer su presencia aquí en el distrito relacionado con el tema de la interpelación que tiene el día de hoy en el Congreso de la República la Ministra de Educación hay que tener mucho cuidado porque justo en este minuto se está armando un evento que va a haber que es la Feria de las Flores que va a inaugurarse la próxima semana entonces no me gustaría que vaya a haber algún conflicto además que tiene que hacer la interpelación a la Ministra Martens que se realice en el Congreso con el Parque Central de Miraflores yo no le encuentro relación creo que eso es un ánimos de generación de noticia nada más entonces hay que tener mucho cuidado con eso por favor yo pediría que se actúe con prudencia pero también con mucha firmeza muy bien si no hay más temas que tratar vamos a proceder a levantar la sesión tenemos una rápida reunión las personas que he mencionado para hacer la coordinación de este tema de las ocurrencias muchas gracias y nos veremos el día viernes de la próxima semana en la reunión descentralizada que hemos acordado de la próxima semana y nos vemos